Aragán en concierto Yo tenía 17 años Aragán en concierto Estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Sí, Luis Álvarez, el Aragán, cantando todas sus canciones que han hecho historia Se quita de ureo, de plástico Se le hizo fácil Y es que nada en la vida es fácil A esa grande luchidad Él no lo mató Fue el medio Muñequita de ureo, de plástico El evento más esperado del año No faltes al concierto más esperado del año En un auditorio anexo al secuco San Juan del Río Querétaro